La selección mayor de bala humano derrotó a Costa Rica 24-14 y se proclamó campeona centroamericana y de paso logró la única plaza para el Panamericano de Buenos Aires Argentina 2016 en la gran final del torneo regional que concluyó el viernes en el gimnasio polideportivo de Cartago en tierras costarricenses. Ambas selecciones llegaron a este partido de forma invicta, aunque la diferencia de goles era mucho mejor para los locales que no lograron controlar sus propios errores y permitieron a los chapines cerrar la primera parte con una ventaja de 8-5 en la pizarra. En el segundo tiempo el juego se abrió más y esto permitió observar más goles, aunque la ventaja entre ambas selecciones se fue reduciendo hasta los minutos finales donde nuevamente los errores locales le hicieron presente y esto fue aprovechado por Guatemala para rematar el juego y terminar con una diferencia de 10 puntos en el marcador. Con este resultado Guatemala logró el título centroamericano, además la única plaza para participar en el torneo Panamericano del 2016 que se desarrollará en Buenos Aires Argentina. Además del título y boleto continental, Jorge Lorenzana fue el portero menos vencido y Edwin Garrido el mejor jugador del torneo.